En la colonia La Isla, perteneciente al barrio de San Ramón de San Cristóbal de las Casas, los vecinos llevan tiempo esperando poder transitar por la calzada Manuel Velasco Suárez, misma que está siendo intervenida desde hace varios meses. La calle tenía más de 30 años de no haberse reparado, entonces hemos sufrido por lo mismo, que no se había reparado, coladeras, todo eso, no teníamos tantas coladeras como hay, que hay varios espacios que hicieron por lo mismo, entonces realmente el beneficio se hizo pensando en un futuro próximo, porque de algún otro modo, pues sabemos que lamentablemente el gobierno, el testimonio del gobierno, no por otra cosa, se ha dicho que han demorado mucho las obras, no es la única obra que demora, hay muchas obras que son muy demoradas. De acuerdo con algunos testimonios que prefirieron no ser grabados por miedo a represalias, el ayuntamiento había prometido dejar lista esta obra para el pasado mes de junio, sin embargo, la calle sigue abierta y con muy poca gente trabajando en ella. Pero una de las conformidades es que hay días que no llueve, pero no trabajan, no se ve que trabajan, no se ve que hagan algo en esta, normalmente donde están trabajando es donde está la máquina, ahí es donde normalmente hay más gente, pero ahora sí es la conformidad de la gente por la demora. Esta calle es una de las principales, pues conecta el barrio de San Ramón con el de Mexicanos y La Merced, es una avenida donde se encuentra todo tipo de negocios, una escuela primaria federal y la iglesia de Santa Cecilia. La calle de allá cuenta con 200 metros aproximadamente, pero son lineales, o sea, son rectos, entonces comentaban que era más fácil terminar esa zona de allá, por lo mismo que son lineales, a terminar esta zona que mide aproximadamente como 480 metros, pero el problema es que esta calle tiene curvatura, o sea, no es recta. En esta temporada donde las lluvias son constantes e intensas, la intervención del drenaje hace que en las calles se produzcan lagunas de aguas negras, contaminantes que son un riesgo a la salud pública. Habían comentado que la obra iba a estar en tres meses, pero ahorita ya se prolongó, ya viene tiempo de lluvia, entonces ahora sí que es cuestión de nada más de tener paciencia nosotros. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.